Bueno, qué linda eres Ana, mándame besos, al 3x28, HFMX, ¿cuándo vienes a los botellos? No lo sé. Cántanos una de Thalia, de Thalia, ahí va una de Thalia. Este, la nueva de Thalia, una que me gusta, que le gusta a ti, ven que esto se va a dar, que me hace bien. Aunque a mí de Thalia me gustan mucho, también lo te dan, pero este disco me súper encantó, el nuevo me encanta, me fascina. Este, ya lo compramos y todo, el que trae la de, estos de, que son unos pobres, muy padres. ¡Equivocada! Porque siempre estuve equivocada, y no lo quise ver, porque yo por ti la vida da, una, 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 dolé, yo puse entender que una mujer... No sé, pero me encanta. Es increíble, es un pedazo.